Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Les quiero mostrar mis regalos por el día de mi cumpleaños. Y bueno chicas, pues gracias por sus felicitaciones que estuve recibiendo en videos pasados. Fue mi cumpleaños, hice una fiestuki, una reunión familiar y algunos amigos. Y bueno, pues les quiero mostrar los obsequios que estuve recibiendo y algunas compritas que yo me estuve haciendo también como un autorregalo, como un auto-obsequio. Se las quiero mostrar y voy a comenzar pues con lo más grande. Bueno, lo primero que recibí, me estuvieron obsequiando chicas una máquina de coser, una mini máquina de coser. Esta me la estuvo obsequiando mi madre, me la estuvo pidiendo, creo que, pues no sé si en Temu, no sé muy bien, pero viene así chicas, súper pequeñita. Ella vio que una prima tiene una y me quiso obsequiar una, dice que sí funciona, que sí costura, la verdad es que yo no la he probado aún. Está súper pequeñita, ya la estaremos utilizando. Ya voy a investigar bien de qué página es o de qué tienda es, pero dice que costura muy bien. Obviamente, prendas delgadas, pequeñas y aquí tiene su cargador, chicas. Ese fue un obsequio. Me estuvieron obsequiando también un juego de vasos. Son cuatro vasitos de vidrio. La verdad es que está súper bien. Se ven así como medianos de 393 mililitros. Se notan bien resistente y me estuvieron obsequiando cuatro vasos. Mi hijo, el más pequeño, por aquí me estuvo dando un regalito. La verdad es que me sorprendió. Él con sus ahorros lo estuvo adquiriendo. Y pues como saben que uno es fanática de los zapatos, me estuvo regalando zapatos, chicas. Entonces, él fue a comprarlas, él fue a escogerlas y son unas sandalias. Miren qué preciosura de sandalias. Ya me las estuve probando para ver qué tal se sienten y la verdad es que están cómodas. Son en número 6 y así es el modelo. Es en el tono mezclilla con una hebilla de piedrería. La verdad es que brillan súper bonito. Esa hebilla se ve súper padre con una minifalda. Ya lucen súper bien. Son planas en el número 6, chicas. Y la verdad es que me encantaron. Se ven divinas con un pantalón corto igual. Por aquí dice número 6. Él le dejó el precio. No sabe que no hay que dejar el precio. Gracias a mi amorcito por obsequiarme estas sandalias de su ahorro, chicas. Entre otros regalitos que me estuvieron dando. Me estuvieron regalando esta blusita. Esa sí corta como tipo top. A ver si la pueden distinguir. Esa sí. Es como un tono verde, pero no sé, un verde, ¿qué será? Como un verde musgo, algo así. Tiene ese corte en la parte de atrás. Es de algodoncito. Me queda como a la cintura, chicas. La verdad es que me queda súper bien. Me estuvieron obsequiando también esta blusita que es así blanca. Siento que esta sí me va a quedar un poquito grande. Yo soy talla chica a mediana. Entonces siento que esta sí me va a quedar un poquito grande. Pero bueno, ya veremos. Tiene esta manga así como esponjadita de un tul súper delgadito. Viene así decorada la manga. Y pues sí me queda un poquito larga. No me la he medido. Esta sí no me la he checado. Pero siento que me va a quedar un poquito larga. Esa sí de algodoncito, de licra de algodoncito. Me estuvieron obsequiando también un short, falda short. Este hasta lo siento pequeño. Pero fíjense que a mí me gusta que me quede la ropa súper ajustada, súper pegada. Este short con una abertura enfrente. Y pues aquí se ve el short. Se ve un poquito corto. Este siento que sí me va a quedar. Miren, es así como una tela stretch. Y me estuvieron obsequiando un vestidazo. Este vestidito así de algodón. Viene así con las manguitas así como esponjaditas. Trae esos botones en la parte de enfrente. Y viene con este corte, chicas. Que es así como una faldita. Pero tiene varios holanes. Viene así. Este me queda bien, pero arriba de la rodilla. Siento que el corte, pues sí, no me favorece tanto. Pero este, tampoco me veo tan mal. Porque pues estoy un poquito delgada. Entonces sí me hace un poquito de cintura. Y bueno, es así en este tono como vino. Y es un, es como un algodoncito. Me estuvieron obsequiando unos audífonos, chicas. Yo no soy mucho de andar cargando audífonos. La verdad es que a mí me gusta la practicidad. Pero funcionan bien. Se conectan bien al teléfono. Se escuchan súper fuerte. Traen su cargador y todo. Y pues son bien compactos. Pero no soy mucho de audífonos. Pero están bien. Me estuvieron obsequiando también de maquillaje, chicas. Estos tres productitos de la marca Olé. Pues nos dice aquí rubor en polvo. Y vienen así, chicas. La verdad es que está súper bonito el empaque. Este es en el tono naranja. Está pequeñito, compactito, súper, súper bonito, transparente. Tono naranja. Otro rubor en polvo. Este es en el tono... ¿Qué tono? Ah, ok. Tono rosa. Este es el tono rosa. Me encantaron. Así súper pequeñitos. Un empaque bien compacto. Y por último, otro rubor en polvo. Dice nuevo tono. Este dice tono bronzer. Rubor compacto en polvo. Este es en tono bronzer. Y bueno, pues aquí están los tres. Naranja, rosa y tono bronzer. Los tres tonitos. Sí se nota bastante la diferencia, chicas. Todos son en acabado mate. Están bien bonitos. Y me estuvieron obsequiando. La verdad es que no los tengo divididos los regalos. Todos los estuve sacando. Y pues así se los voy mostrando. También en una bolsita venía un agua de colonia que me estuvieron obsequiando de la marca Cosmetic Love. Este contiene 245 mililitros. Este es en el aroma chic. Oigan, huele súper fresco. Muy veraniego. Muy rico este aroma. Ya lo estuve pues probando. A ver qué tal. Me estuvieron obsequiando una paletota de sombras. Esta es de la marca Kiss Girl. 80 colores de sombras. La verdad es que la paleta trae unos colores súper bonitos. Así viene la paleta. Es súper enorme. No tiene espejo. Aquí tiene el acetato, chicas. A ver. Aquí está. Aquí está su acetato. Viene súper bien protegida la paleta. Y trae todos estos colores. 80 sombras. Trae rosas, lilas, azules, verdes, metálicos, satinados y glitter. Todo esto es glitter de todos los colores. La verdad es que está súper padre. Trae tonos mate y tonos pues satinados, bien brillositos. Están súper bonitos. Trae rojo. Que el rojo es muy, pues un poquito batalloso. Casi a veces los tonos rojos no pigmentan. Pero bueno, ya estaremos probando esta paleta de colores. Está súper bella. Tiene unos colores súper bonitos. Y me estuvieron obsequiando algo de la marca, pues no sé, Nice. Creo que sí decía Nice. Es una pulsera. Miren, chicas. Qué hermosa está. Está súper bonita la pulsera. Tiene un buen broche. Miren. Está muy bonita en tono dorado. Brilla súper bonito. Tiene este acabado así de tres piedritas. Está súper bonita. A ver si se distingue. Ahí está. Y bueno, está preciosa. También me estuvieron obsequiando este coordinado, chicas, de mariposas. Es una cadenita con sus aretes. Están súper bonitas. Están súper bonitas. Están súper bonitas. Son unas mariposas verdes. Un verde esmeralda. Ahí está la cadena. Y los aretes. Están súper bonitos. Están divinos. ¡Wow! No los había sacado de su envoltura. Y ahorita que los veo, brilla súper bonito. Y también me estuvieron obsequiando esta blusa, chicas. Esta es así de una tela súper fresca, como de algodoncito. Siento que me va a quedar un poquito grande, pero pues ya la voy a estar arreglando. Tiene unas rositas rosadas. Es así blanca. La siento que va a ser súper fresca. La verdad es que a veces aquí este clima, no a veces, casi siempre hace un calor súper fuerte. Entonces esa está súper bien. También me estuvieron obsequiando esta en tono lila. Esta me la iba a poner hoy, chicas, y tuvo un accidente. Se me manchó un poquito de maquillaje, pero es así, con unos holancitos en las mangas. Me queda súper bien, súper ligerita, color lila. Me la iba a poner con las zapatillas que les mostré en videos pasados de compras. Y se me manchó de maquillaje. Voy a ver cómo se lo quito. Y esta está súper bonita. Es así de algodón, como les comento, súper fresquecita y suavecita. También me estuvieron obsequiando dinero en efectivo. Me regalaron 300 pesos. Venía en cada bolsita de regalo. Entonces, digamos, una blusa y venían 100 pesos. Venía esta agua de colonia y venían 100 pesos. Y así, fueron 300 pesos. Ahora les voy a mostrar unas compritas que yo me estuve haciendo de autorregalo. Por aquí, en mi ciudad, hay una tienda que vende maquillaje. Y la verdad es que hay Beauty Creation, Pink Up, Bisú. Hay gran variedad. Y hasta venden productos para el cabello. Y estuve comprándome este productito. Yo me lo estuve obsequiando. Este es un fijador de maquillaje de la marca Amoros. Este es el My Coupe Fix Natural Finish Shading Spray Infusion con Aloe Vera. Es un fijador. Ya lo estuve utilizando. Y la verdad es que se siente súper fresco en la piel. Y te deja una piel súper bonita. Viene así, chicas, este fijador. Fíjense que tiene una bruma tan suave, tan ligerita, esparcidita. No sientes que caen las gototas en la piel. Se siente una brisa tan bonita. La verdad es que me encantó este productito. Lo he ocupado un par de veces al mucho. Y tiene un aroma súper rico a fresco. También me estuve comprando estas esponjitas. Estas son de la marca Beauty Creation, las Puff Puff. Este es un set de dos piezas. Este, chicas, la verdad es que lo he visto en varios videos. He visto que utilizan las de la marca Adara. ¿Y qué otras marcas? No recuerdo. Pero yo estuve encontrando estas de Beauty Creation. También hay de la marca Ping Off. Parece que vi. Oh, my God, chicas. Estas cositas están súper suavecitas. Son algodoncito puro. Ya las estuve utilizando. Son de Beauty Creation, así, rosita. La verdad es que se sienten súper rico en la piel, súper suavecito. Te aplican el polvo de una manera uniforme. Nada que más acá, nada. Yo las utilizo así, sequecita. Igual las he utilizado un par de veces. Y la verdad es que se siente súper rico. Me encantaron. Me encantaron. Y pues ya, miren. Ahí está la muestra de que sí las he estado utilizando. Y se siente súper suave. Y te aplica el polvo súper bien. Y me estuve comprando este polvito by Filter de Beauty Creation. Este polvo. La verdad es que estaba renuente a comprarlo. No porque no me gustara, sino porque tengo demasiados polvos. Pero ahora me estuve animando. Lo vi ahí. Y, wow, chicas. Yo estuve comprando el tono Honey Me. Trae esta cajita súper bonita con letras doradas. Y el polvo ya en sí, en sí. Así viene, chicas. Está precioso el empaque divino. Este ya lo estuve utilizando. Precisamente ahorita lo llevo con un corrector que me encanta de la marca Boom. Que a veces me es difícil encontrarle un polvito para sellarlo. Pero este me lo sella súper bien, chicas. Me encanta que tiene así como un dosificador. Que le giras para que el polvo no salga, no se te tire. Ahorita porque lo tenía ahí en mi cosmetiquera y dando vueltas. Pero la verdad es que me encantó este polvito. Además, con esas esponjitas, puff, se sella súper bien en la piel. Te queda suavecito. Oigan, este polvo te deja la piel así como aterciopelada. No lo siento tan finito, tan volátil. Pero, al fin y al cabo, pues sí es polvo. Pero te deja sellado súper bello esta área. Es el tono honey. Es el tono más oscurito. Y me queda súper bien para sellar el área del corrector. Solamente lo he utilizado en el área de la zona T. Que es mi zona más grasosa. Y la verdad es que me ha encantado. Y también me estuve comprando estas pestañitas de la marca Amorus. Las Silk Mink. Es las que llevo en este momento, chicas. Me encanta el diseño. Que son cortas del inicio y alargadas de aquí del final. No son nada brillosas. No son nada pesadas. No te molestan. Obviamente, pues, las recorté a mi medida. Porque siento que sí me quedan un poquito largas. Son este diseño 3D06. Está súper bonita. Súper bonitas. Me encantaron. Son tres pestañitas. Y, pues, ya estuve utilizando, pues, esta que llevo. Y la verdad es que me encantaron. Me encantaron, chicas. Estos fueron mis autorregalos que yo me estuve haciendo. La verdad es que ya quería comprarme mi polvito. Necesitaba igual. Quería probar estas esponjitas. Y están súper bonitas. Y ya se me estuvieron pegando estos dos productitos. ¿Ok? Y otras cositas que estuve comprando random. Estuve comprando un gel de la marca Poms para limpieza facial. Yo estaba utilizando el de vitamina C. Porque tengo una manchita que ya casi se me está desvaneciendo. Entonces, me gusta ese. Pero ya estando en la tienda no encontré el de vitamina C. Encontré el de aloe vera de la marca Poms. El fruity hydrafresh. Es limpia e hidrata. El de vitamina C no se me había terminado. Sino que mi hijo se cambió de cuarto. El más pequeño. Y a donde se cambió, pues, tiene baño. Entonces, se llevó mi gel. Y, pues, yo dije, quédatelo. Me voy a comprar otro. Pero ya no encontré. Cuando fui al súper. Entonces, me estuve comprando este de pepino. Fíjense que sí me gusta. No te reseca para nada. Sí sientes tu piel hidratada. Pero tiene un aroma. Que obviamente eso se va súper rápido. Es nada más cuando lavas el rostro. Lo enjuagas y ya. Se quita el aroma. Pero sí tiene un aroma así como. Como a sábila, fuertecito. No sé. Y como que no es de mi total agrado. Entonces. Pero es muy bueno. Me gusta como me deja la piel. Me gusta como se siente la piel después de lavarlo. Entonces, me gusta. Solamente ese pequeñito detalle. Y estuve comprando también uno de la marca Notré. Este ya lo habíamos comprado anteriormente. Este tiene un aroma súper rico. Que igual se desaparece cuando enjuagas el rostro. Este es súper económico, chicas. Este lo estuvo adquiriendo mi hijo. Una vez. Y me gustó. Sientes que sí te limpia la piel. Que no te reseca. Y la verdad es que no me salió ninguna imperfección. Entonces, lo vi. Y me lo quise comprar. Para utilizarlo por las mañanas. Solamente para retirar mi skin care de la noche. O sea, las cremas que ponga en la noche. Que retirarlas con este gelesito durante la mañana. Y ya este utilizarlo por las noches. Después de desmaquillarme. Y la verdad es que me ha ido bien. Es. Apenas llevo utilizándolo un par de días. Y me ha encantado bastante. Estuve surtiendo un acondicionador, chicas. Ya les había mostrado que había comprado uno enorme en Sam's. El shampoo y el acondicionador. Pero como les comento. Mi hijo se cambió de cuarto. Se llevó mi acondicionador. Entonces, pues yo le dije, quédate. Y yo me estuve comprando este. Del mismo aroma. Solamente que en un tamaño más pequeño. Este es de Herbal Essence. Suavidad. Es de rosa mosqueta. Es acondicionador, chicas. Me encanta el shampoo. Me encanta este acondicionador. Su aroma. La suavidad. Lo utilizo de dos a tres veces por semana. Para no abusar mucho del producto. Y la verdad es que el aroma me perdura todo el día. Me encanta. Me encanta el aroma de este. Pues de esta línea de rosa mosqueta. El shampoo también. Solamente que ahorita lo estoy combinando con un shampoo. Que es de Granada. De la misma marca. Herbal Essence. Pero de otra línea. Y por último. Un paquetito de jabones de la marca Eno de Pravia. Estos ya anteriormente les he mostrado que los compramos. Y los utilizamos muchísimo aquí en casa. Tienen un aroma súper rico. A mí me encantan. Porque inundan el baño con este aroma. Este jabón como que aromatiza. Al mismo tiempo que sirve para limpiarte. Para bañarte y todo eso. También aromatiza. Entonces nos encanta. Fíjense que yo este no lo utilizo para el rostro. Solamente es para el cuerpo. Para mi zona íntima tengo otro jabón. Que es un jabón neutro. Este sí siento que es un poquitín fuerte el aroma. Para esas zonas. Pero para el cuerpo la siente súper limpia. Súper rica la piel. Entonces estuvimos adquiriendo este paquete. Chicas se me estaba pasando mostrarles igual unas prenditas que yo me estuve comprando para el día de mi cumpleaños. Me estuve comprando esta blusita. Esta la estuve comprando en Coppel chicas. Andaba urgente, urgente buscando una blusa blanca o una blusa negra. No sé si recuerdan que les estuve mostrando una falda short que también estuve comprando ahí en Coppel. Y necesitaba una blusita y la estuve comprando esta chicas. Que es así toda de encaje. Me queda súper bien. Está ya mediana. Sus manguitas están así como sobresalidas. Eso sí, el cuello está hasta acá. Entonces sí lo sentí como un poquito incómodo porque había un poquito de calor. Pero pues nada que no se pudiera solucionar metiéndolo así. Y me queda súper bien chicas. La verdad es que es a Stretch. Esta tuvo un precio de $264 pesos. Me encantó. Es así el encaje. A ver, se las voy a acercar. Ahí está. Está súper bonita. Se siente cómoda. No sientes que te moleste aunque sea de encaje. Porque a veces el encaje como que llega a sentirse en la piel. Entonces estuve adquiriendo esta. Y para ponerme el día de mi cumpleaños estuve comprando un coordinado. Miren nada más este top. Ya está sucio chicas. Así que discúlpenme. Pero les voy a dejar una fotito de mi fiesta. Porque la verdad es que me emocioné. Me divertí muchísimo. Me la pasé súper bien. Me encantó como nos divertimos todos. Mi papá se lució. Prácticamente él me regaló toda la fiesta. Mi mamá también se lució. O sea, mi esposo me regaló el pastel. Y pues ahí me dio una ayudadita. Es este chicas. Es este topsito. Ay, es que no sé cómo ponerles. A ver, aquí así. Y aquí en la parte de enfrente tiene un cinturón. A ver, así. Así chicas. La verdad es que me queda súper bonito. Es esta tela stretch. Tiene copitas ya moldeables aquí para no usar el bra. Y un cierre enfrente. Y por atrás es totalmente liso. Es un coordinado de pantalón, chicas. Este, así. El pantalón es pues hasta la cintura. Y trae este detalle aquí en la parte de enfrente. Una cadena. Y trae aquí brillos. Y de atrás es así de pretina. O sea, te queda porque te queda. Este es talla chica a mediana. También hay talla grande a la extra grande. Entonces, es stretch. Esta talla chica a mediana me quedó súper bien. Y es largo hasta el tobillo. Es pegadito. Me encantó. Me sentí súper cómoda. Baile muchísimo. Me divertí muchísimo. Comimos súper rico. Y obviamente nos tomamos ahí pues unas copitas. Estuvo súper bien este coordinado. Me encantó. Me encantó. Este, chicas, lo estuve comprando en el centro de la Ciudad de México. Ya el último día, el día que yo ya me regresaba para aquí, para Tabasco. Lo estuve comprando. No me lo medí ahí. Yo dije en el nombre sea de Dios. Si es para mí me va a quedar. Y si no, pues ni modo. Y sí que me quedó perfecto, chicas. Bueno, para mí me quedó perfecto. Les voy a dejar una fotito de cómo estuvo la pachanga. Y también de cómo me estuvo quedando este coordinado, chicas. Y bueno, pues eso ha sido todo. Estas son pues mis obsequios de cumpleaños. Lo que me estuve comprando yo también. Y pues muchas gracias. Le doy gracias a Dios por haber cumplido 37 años. 37 años bien vividos, bien felices, bien disfrutados. La pasé increíble con mis papás, con uno de mis hijos. El otro no está conmigo. La pasé increíble con mi esposo, con mis amigas, con mis amigos. La verdad es que hubo baile, un bailón guay súper rico. La verdad es que nos divertimos súper bien. Y agradezco a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. La verdad es que soy una mujer muy afortunada. Me siento feliz, me siento contenta, me siento plena, me siento llena con todo lo que yo he logrado. Con todo lo que yo he hecho en mi vida. Quiero mucho a mis papás, quiero mucho a mis hijos. Me gusta mucho mi vida, me gusta todo lo que tengo. No cambiaría nada. Estoy muy feliz, muy contenta. Y espero, chicas, que ustedes también estén así. Espero que de verdad hayan disfrutado este videíto. Y bueno, pues nos estamos viendo en uno próximo. No olviden suscribirse y regalarme un like que me ayuda muchísimo. Cuídense mucho. Las quiero, mi. Bye. Bye.